¿Qué es la riqueza afuera? Porque la riqueza es algo externo a mí, es algo que puede mejorar la calidad de mi vida, pero no es la finalidad de mi vida. El problema es cuando nosotros confundimos los medios con los fines. El dinero es una maravilla bien utilizado, pero el dinero es espantosamente peligroso cuando es mal utilizado. Puede ser tan constructivo como destructivo. Puede ser como un láser que yo puedo utilizar para hacer una buena cirugía, pero que también puedo utilizar para destruir. O sea, que el dinero, lo material, puede ser un medio, pero también puede ser un arma de doble filo que frecuentemente nos destruye. La pregunta es esto, ¿yo consagro el dinero a la vida o consagro el dinero para mi vida? Yo consagro mi vida al dinero es la pregunta más importante. Cuando consagro mi vida al dinero, pues abandono mi vida y pierdo la calidad de mis vivencias. Así que la recomendación es que nosotros cambiemos la pregunta. Yo vivo para vivir, ¿sí? Yo empleo el dinero para vivir, yo empleo la materia para vivir. Esto es sustrato, es materia prima para mí, pero yo no consagro la vida al placer, al poder, a los sentidos, al dinero, porque entonces estoy confundido y realmente me destruyo. Y en última instancia, en esa carrera y en esa competitividad, al compararme, yo me olvido de mí mismo, me lleno de complejos y ya estoy por encima o por debajo del otro. Y cuando yo estoy por encima o por debajo del otro, estoy fuera de mí, ya no estoy en mí mismo, tengo un vacío existencial y obviamente me frustro o me deprimo. Frecuentemente, y esto es una paradoja, el dinero es un motivo de infelicidad. Gracias. 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 Gracias.